Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a mi casita que es tu casita Para esas personitas nuevas, yo soy Annie González y te invito aquí a mi casita Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, no tienes que pagar absolutamente nada Solo toca ese botoncito rojo que está ahí, que te suscribes directamente aquí al canal Toca la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video seas el primero en verlo Para que te llegue la notificación y no te pierdas ninguno de mis videos Yo como vieron en el título del video, les voy a estar enseñando unos outfits que yo combinaría Que yo los voy a utilizar, les voy a dejar igual fotito en Instagram Que todas las redes sociales que yo tengo se las voy a dejar en la campanita de descripción También es tocarla y te manda directo Igual el link a todas las piezas que he comprado en internet por si te interesa alguna, por si te gusta Igual déjame en los comentarios cuál fue tu outfit favorito, yo lo estuve amando todos No tengo absolutamente fijación por uno, los amé todos, me gustan Son outfits que utilizo, no en mi día a día, porque en mi día a día ando fodonga Pero sí para salir, sí, para comer y demás Igual les voy a estar dejando fotitos, ya les digo, en mi Instagram Todas estas piezas son reutilizables, que ya se las he mostrado en mi haul Y mis hermosas, si se ve algo extraña la imagen Yo aún sigo sin teléfono, este es el teléfono de mi esposo Y son las 10 y 38 de la noche Ya yo, mi cara está en destrucción, pero ahí más o menos me hice una retocadita de maquillaje Si se le puede decir maquillaje Igual este vestidito es de Shein, que yo se los compartí en mi canal anterior Pero bueno, por aquí no se los había mostrado, miren qué bonito está Doble tela, bien arrugadito y súper económico Y a mí me encantó Sin más bla bla, vamos a comenzar a enseñarles cada uno de estos outfits, que ya les digo, los amé todos El primer outfit que les voy a estar mostrando es con esta camisa blanca Yo les había compartido un video para las personitas que me siguen del canal anterior Este, combinando 5 outfits con una camisa blanca Pero ese video lo perdí cuando lo estuve intentando pasar para aquí Pero bueno, me voy a estar utilizando como base esta camisa Le voy a estar agregando un short con este corset súper hermoso Una calidad impresionante Parece un corset de 1000, 2000 dólares Tiene doble tela, es una tela gorda Todo esto alrededor del corset es varilla Tiene este zipper aquí Y por la parte de atrás Todo esto aquí para apretarlo más Este lo estuve comprando en Fashion Nova La camisa la estuve comprando en tienda física Por eso no le pude dejar el link Pero este corset sí que lo estuve comprando Vuelvo y les repito en Fashion Nova Y me encanta, se lo recomiendo al millón Y para terminar lo voy a estar combinando con estos zapatos negros Que esta parte de adelante aquí son este transparente También lo compré el año pasado en tienda física Por eso no le puedo dejar el link Y tiene un tacón este cuadrado Y sé que este outfit así como me lo imaginé Se va a ver espectacular Y espero que a ustedes les guste Ahora les voy a mostrar cómo se ve Aquí está espectacular Miren qué bonito se ve el corset Me encanta esta combinación Por aquí le estuve colocando esta carterita Para darle un poquito de color Pero miren qué bonito se ve Y ya les digo Esperen muchas fotos de estos outfits En Instagram Porque me voy a estar tirando fotos Para ponérselas allí Ahora voy a estar utilizando este abrigo Que es de Fashion Nova Y si se acuerdan Y si no se acuerdan Esto es de mi esposo A él le queda un poquito justo Igual se lo pone Pero todavía lo quise combinar yo La idea es Un vestido que lo voy a enseñar ahora Con esto así súper ancho Y unos zapatos Que lo van a ver Qué cosa más bonita El vestido es este colorcito Así este Cómo decirle Beige Nude Creo que es así como se pronuncia Es súper elastizado Igual en la tienda de Fashion Nova Aquí somos adictos a Fashion Nova Tiene esta parte cruzada Como pueden ver Y aquí Para ver el escote Y se ve hermoso Y en la parte de atrás Se ve un poquito Este Como toda esta parte aquí De la espalda alta Y es algo larguito Es algo larguito Y esta tela está increíble Igual para también Utilizarlo en una cena O esto Estos outfits no son para verano Pero tú en verano Los puedes utilizar para comer Igual tú los puedes utilizar Para lo que tú desees Voy a estar combinándolos Con estos Zapatos Tan lindos A mí me encanta Se ven súper finos Igual de Fashion Nova Y les voy a estar dejando El link en la cajita de descripción Miren qué bonitos están Y van a ver ahora Cuando yo combine Estas tres piezas Vestido Este abrigo Y estos zapatos Qué bonitos se van a ver Y espero que a ustedes También les gusten Aquí está este Miren qué combinación Más bonita Del color Base Con el rojo Me encanta Y parece que esta chaqueta Es mía Pero no Es de mi esposo Pero la idea Es Sí que quede súper Este anchito Miren está Espectacular Este fue Sin duda Uno de mis favoritos Favoritos Voy a estar Utilizando Que no solo es combinado Y este Lo voy a combinar Con esta blusita Naranjada Este pantalón Espectacular Que se ve Increíblemente bello Me gusta Demasiado Si estás Buscando Para utilizar Pantalones Te recomiendo Te recomiendo este Porque ya te digo Queda increíble Y este Lo voy a estar Utilizando Con esta blusita Que esta me la compré En una tienda física A una chica Que vende ropa Colombiana Miren Tiene este escote Aquí En triángulo Las manguitas Hace un vuelito Y tiene las mangas Para recoger Y toda la parte De atrás Es así De acordeón Una de las cosas Que me gustó Es el color Que pueden ver Ahí ese color Anaranjado Tan lindo Y el anaranjado Con el rosado Queda divino Divino Lo he visto Muchísimo Y ya le digo Me encantó Así que vamos A darle Este uso A este outfit Ahora mismo Miren que espectacular Se ve esta combinación Le estuve colocando Esta carterita Me encanta Sinceramente Fue uno de mis favoritos Creo que a todos Les he dicho favoritos Pero es que todos Los amé Así es como Lo estaría usando Porque pantalón Al tapar No tanto Entonces En la parte de arriba Sería bueno Usar un toquecito Y este me gusta Como se ve El siguiente outfit Va a ser utilizando Este pantalón verde Que también se los mostré Es de Fashion Nova Casi todo lo que está aquí Este pantalón Es bien anchito Es una tela Increíble Si tú eres chica Este Que te gusta Que te gusta Y andar Sueltecita No ajustada Este pantalón Te lo recomiendo Es una tela Miren Súper fresquecita Pero es una tela Súper gordo Y este Lo voy a estar combinando Con miren que color Más bonito Lo voy a estar combinando Con este top Que es así Cruzado Tiene un escote Bien largo Y es un top Como les digo Y es súper elastizado Este todavía tiene la etiqueta Porque los compré En mis vacaciones En Florida Me costó 15.90 Como pueden ver Ahí Y está increíble Hermoso Quisiera todos estos colores Y este se va a ver La espalda Porque es aquí Bien cortico Ya les digo Esto queda increíble Y lo voy a estar combinando Ahora les voy a enseñar El accesorio Y lo voy a estar combinando Con mi cartera Que ya ustedes Las conocen Porque se les ha mostrado 500.000 veces Mi cartera De Sara Y por aquí está este Me estoy colocando Mis tacones new Un lacito ahí Este Súper básico Miren el top Que bonito se ve Y mi cartera Me encantó Definitivamente Esta combinación Como les digo Esta combinación De rosado y verde Se ve bonito Entonces voy a estar Utilizando por aquí Esta camisa rosada Que es de Sara Ya se las había Mostrado anteriormente En mi haul Y ahora por la parte de abajo Voy a estar utilizando Igual el color verde En la parte de abajo Voy a estar utilizando Este short Está espectacular Súper bonito Si sueltes Y te pones La camisa fajada Que es la idea Que yo tengo Hermosa Miren que bonito Estuve utilizando Estos zapatos Color así clarito Para que todo resalte En la camisa Y el short Miren que combinación Más bonita Aquí les traigo Que pueden utilizar La camisa Para arriba Así sueltecita Solo La parte de adelante Un poquito así Para adentro O la puedes utilizar Manga larga Igual de las dos maneras Está espectacular Y es súper fresquecita Miren que bonito Se ve Y sermosa Y hasta aquí Este videito De outfit Espero que les guste Espero que me dejen En los comentarios Cuál fue Tu Este outfit favorito Yo lo estuve amando Todo Me encanta Ya les digo Son outfits Que yo les traigo Aquí Para compartirles Ustedes Pero son los que yo Usaría Por eso ya les digo Que los amé A todos Espero que les guste Que se hayan quedado Hasta el final Recuerda dejarme Todo tu apoyo Y nos vemos En un próximo video Bye